Informativo Proyecto 5 Se inauguró el Arco Poniente en su primera etapa, aún con algunos pendientes por pagar, como la adquisición de los terrenos por donde pasa la carretera, y otros compromisos por cumplir, como la creación de puentes y caminos. Al respecto, el presidente municipal de Huejotzingo explicó que en su municipio quedan por realizarse tres puentes. En el caso de Huejotzingo pasa por cinco juntas auxiliares y por dos colonias y barrios de la cabecera municipal y en ese sentido, pues, lo que se vino haciendo es platicar con los vecinos. Esa es una tarea a la cual, pues, en ese sentido yo me subí al barco para platicar con mis vecinos, para platicar con mis amigos y decirles que, pues, era una obra de beneficio para todos y que de manera gradual se iban a ir cumpliendo con los compromisos y con los pasos correspondientes. Todavía quedan algunos por cumplirse, como son los pasos del primer barrio de Huejotzingo, pero estamos en la gestión todavía con esta administración, pero realmente el gobernador electo que en dos días ya estará, bueno, en tres días propiamente estará tomando posesión, es con el que ya tenemos las pláticas y haremos los acuerdos correspondientes para los pasos que faltan. Son tres pasos aproximadamente. ¿Pasos ganaderos? No, son pasos vehiculares, puentes propiamente. Por su parte, el presidente municipal de San Martín reconoció que aún queda pendiente el pago a los campesinos que vendieron sus terrenos para el derecho de vida. Bueno, tengo entendido que falta finiquitar algunas acciones, inclusive de pago, parece que falta un 5% a algunos ejidatarios. El tema legal también está atendiendo. Ahorita, precisamente, platiqué muy rápido con el gobernador respecto a estos temas y nos dio instrucciones de que lo viéramos esto ya con las dependencias del Estado para cumplirles a todos. Se les va a cumplir a todos al 100%. ¿Hay algún plazo para esto? Porque, bueno, generó varias manifestaciones. Bueno, esto debe ser lo más pronto posible. Te repito que voy a entrevistarme en estos días ya con las nuevas autoridades del Estado para que podamos finiquitar absolutamente todo. No, porque está hablado. Yo precisamente platicé ahorita con todos los presidentes auxiliares que me acompañaron, la gente está tranquila, sabe que se les va a cumplir, platicamos con el gobernador, se comprometió a cumplir al 100% todo y yo creo que esto va a solucionarse de la mejor forma y muy rápido. En tanto, el presidente auxiliar de San Juan, Tusco, dio a conocer que con la realización de la obra se generaron afectaciones a la infraestructura de la comunidad, la cual espera que a partir de esta semana se comiencen a dar solución. Porque sí, de hecho, hay asuntos pendientes que se tienen que ir solucionando con el paso del tiempo y del nuevo gobierno, en el cual también ya a través de la Dirección General de Gobierno y del Banco Estatal de Tierra llevo un acercamiento en el cual le van a dar seguimiento y sano cumplimiento a los acuerdos que ha adquirido el gobierno que está por concluir. Esa constructora que obviamente edificó esta obra nos repare los daños ocasionados a la infraestructura que ya existía aquí en la comunidad, como tal, algunos puentes de cruces quedaron dañados, algunos canales también fueron dañados por el paso de los maestros, los camiones pesados, y pues el compromiso está en que esta semana nos sentaremos con ellos para que hagamos un recorrido de valoración en todo el pueblo, en donde ellos atravesaron, y puedan empezar, bueno, pronostiquemos un calendario de actividades para que puedan... ¡Gracias!